Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Obdulia Baltazar Bernal, profesora investigadora de aquí del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Mis estudios doctorales los realicé en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Actualmente participo con la maestría en Paisaje y Turismo Rural. Mi experiencia en investigación es sobre las ornamentales y sobre el paisaje como recurso natural. Actualmente soy la líder de la línea de investigación número uno de este programa que se llama Recursos Naturales con Potencial Turístico y su Aprovechamiento Sustentable, en el cual participo con dos proyectos. Uno es sobre senderos interpretativos como recurso natural, donde hemos publicado un artículo sobre sendero interpretativo de orquídeas y bromelias en Tepechilotla, Chocamán, Veracruz. El otro proyecto es sobre la flora del bosque mesófilo de montaña y en específico en la reproducción de orquídeas in vitro del bosque mesófilo de montaña. También participo con dos cursos. Uno es sobre conservación de la flora nativa y también sobre restauración ecológica del paisaje. He tenido el privilegio de graduar a la primera estudiante de la maestría en Paisaje y Turismo Rural con el tema de sendero de altura en el Pico de Orizaba dentro de la ruta de Quetzalcóatl. También agradeó otra estudiante sobre el inventario de atractivos turísticos de Zongolica, Veracruz y que durante su estancia de vinculación se sacó un folleto sobre los atractivos turísticos culturales de Zongolica, Veracruz. Por todo lo anterior, yo los invito a que formen parte de la maestría en Paisaje y Turismo Rural. Hasta pronto.